Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a la Liga Master del Trat, 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 con el Diegote, sí señor, bueno, venimos de hacer historia, venimos de ganar la Supercopa, bueno, coño, ¿qué? oferta por Kitagawa, ¿qué cojones? El jugador de Trat hizo las siguientes declaraciones en respuesta al interés del Serignas, ¿entiendes? Por ficharle, siempre es halagador, que se fijen en uno, pero eso es todo lo que puedo decir en estos momentos, hostia, tenemos oferta por Kitagawa, vale, pues vamos a echar un vistazo, uy, carrera del director técnico chicos, ojo, vamos a ver mensajes, tenemos a resultados del jugador y negociaciones con Kitagawa, no tenemos nada aquí, pero aquí tenemos algo, Ah, vale, el Palmares, vale, vale, que hemos ganado la Supercopa y el Diego con la Liga y la Supercopa ha callado bocas, de hecho se está escuchando esto en el vestuario, se está escuchando shhh, el Diego te hace shhh, ¿por qué? porque casi lo ponían de patitas en la calle cuando él ha hecho shhh y se gana la Supercopa, silencio en el Trat, hay silencio, vamos a negociaciones por Kitagawa, vamos a ver lo que nos ofrecen, a ver, en principio Kitagawa no tengo intención de venderlo, pero, hombre, son 4 millones, pero, a ver, hay que analizarlo así chicos, ya sé que yo soy mucho a renegociar, yo soy muy de mercadeo, a mí me gusta, sí, oye, esto lo vendes por 20 en la tienda, en el supermercado bajo, pues yo te doy 10, lógicamente no me hace ni caso, pero el tema es que nos vamos a ir, teóricamente nos vamos a ir, el Diego ha sido claro desde el primer minuto, yo creo que está recibiendo palos por eso, ¿de qué nos vale que el Trat tenga 8 millones de presupuesto de fichajes? Sí, además, el periodo de negociaciones se ha terminado, así que vamos a interrumpir porque me pongo a renegociar y al final lo acabo teniendo que vender por obligación, no queremos eso, así que rechazamos por Kitagawa y vamos a echar un vistazo porque realmente nos ha quedado un equipo muy bueno, muy apañado, fijaos, y bueno, la verdad es que tenemos jugadores fuera de convocatoria, tenemos aquí al Greco, tiene 72, Balcazar, tenemos a Pia, Karamoko, Gubi, 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 que era titularísimo, tenemos a Midula fuera, es una plantilla quizá demasiado amplia, hemos puesto a vender jugadores, hemos echado alguno creo ya, ¿no? El otro día echamos alguno, me parece, sí, 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 y hay candidatos como Sampaoli a que se vayan o Kaisan directamente, sí, igual podríamos meter, yo creo que el Greco sí que cuadra y lo cambiamos por Adinsel, ¿vale? Lo cambiamos por Adinsel ahí, y el resto se queda así, nos vamos a enfrentar al Supamburi, ¿supamburi? ¿Dónde está el Supamburi? A ver, Supamburi, Supamburi, pues detrás de nosotros, ¿no? Tiene tres puntitos, nosotros tenemos cuatro, vamos a abrir el calendario, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ahora viene Liga Supamburi, luego contra el Mitterball, Liga también, y luego tenemos contra... ¡Uh! ¡La Champions! La Champions de Asia arranca el día 25, o sea, tenemos dos partidos en los... Nos tenemos que centrar muchísimo y sacarlos como sea, no podemos perder ninguno de los dos, y luego empezaremos la Champions de Asia. Insisto, el Diego ya ha dicho que se quiere ir, que quiere empezar una nueva aventura, pero intentaremos dejar en lo más alto al Trat. Para ello, chicos, nos vamos a hacer la estrategia contra el Supamburi. Vamos a ver, bueno, el equipo está bien todo, sí. Y Kitagawa, claro, está descentrado, Kitagawa, pues lo cambiamos y convocamos ahí a quién. La vía arriba con Busaglia, que se ha hecho fuerte de segundo punta, ¿por qué? Ferreiro, segundo punta, baja y baja mucho Espíritu. De extremo derecho, no baja casi Espíritu, pero baja, y Landriño nos gusta mucho, y luego nada más, es que tenemos un equipo bastante, bastante apayado. Pero, ¿cómo lo tiene Supamburi? Bueno, pues mejor de los a los que nos hemos enfrentado últimamente. Tiene una delantera muy buena, tiene un centro de campo, pues bueno, medianín, y una defensa floja al portero, decente. Cuidado, juega con tres atrás, ¿eh? Bueno, 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 como se nota que jugamos en casa, el estadio lleno hasta la bandera, en muestra de apoyo al Diego, por supuesto. El público lo tiene claro. El Diego ha sido claro desde el primer día, eso hay que decirlo. Y él, desde el primer día, ha dicho que se quería ir, que ha llegado aquí para hacer un proyecto de una temporada, y es que esa temporada ha sido un éxito. Lleva dos títulos en poco más de un año, y mira cómo vota el público de Cartón Piedra. Venga, vamos, vamos, vamos. El Arabia arriba, que el otro día ya se estrenó. Mira, mira, mira cómo tocamos, mira cómo tocamos, ¿eh? No avanzamos nada, pero mira cómo tocamos. Vale, vale, ahí tenemos ya a Shrek. El pase era para Shrek, ¿eh? Biner aquí dominando. Llega Biner, balón para Arabi, demasiado para la calidad del jugador. Demasiado para la calidad del jugador. Buen robo del Landriño, ¡ay, qué pena! Bueno, hemos leído a la máquina, a la IA, que no es fácil, no es fácil. ¡Ay! Es que si le robamos esa es medio gol, ¿eh? Estamos obligando al Supamburi... ¡Uf! A no sacar la pelota jugada, aunque lo consiguen, ¿eh? No, eso es mucha suerte. Vale, no se la pases tú. La presión es súper buena, tío. Supamburi. Vale, no llega la pelotita. Vamos a ir a Shrek, 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 vamos a ir a Shrek. Nada, se acaba bien. De momento el dominio es total para ellos. ¡Uf! ¡Ubini a punto de robar! Sí. ¡Ubini roba! ¡Bien! ¡Ehm! ¡No, no! ¡Ese pase no es ahí! ¡Ese pase no es ahí! ¡Cuidado! Puede ser falta y la para Casals. ¡Madre mía, qué error! Que yo el pase no lo de ahí, pero qué error, ¿eh? ¡Uf! Fijaos. ¡Mirad! ¡Madre mía, qué pedazo de error! Y aquí pues al final, yo creo que hay falta. Ley de la ventaja, dispara y bien Casals, bien situado. Bueno, chicos, hay que sufrir también. Si hemos aprendido algo nosotros, es a sufrir. Bueno, no la va a pasar ahí, ¿eh? A ver si la pasa ahí, es un poco tontaina. ¡Ubini! Sí, muy buena. Bien. Vamos, Wilbur. Wilbur, que nos había gustado mucho. Buen robo. ¡Vienes, Rec! Ah, el baloncito. Demasiado el hueco. Y estamos a merced del Supamburi. Literal, ¿eh? A merced del Supamburi. No hay más que eso. Bien, Ubini. No la jugamos mucho porque si la pilla el... su jugador, es gol directamente. No, 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 no. Que no estamos, que no estamos. De verdad. ¡Uf! ¡Qué mal está el trat del Diego, eh! Va a haber que hacer algún cambio o algo. Táctico. Porque estamos fatal. Ahí, Wilbur. No sé, es que está muy bien situado el Supamburi. Bueno, de hecho, nos están esperando. O sea, están en defensivo. No sé si eso influirá. Hacemos la clásica ahora. Hacemos la clásica ahora. Ponemos la pelotita. ¡Qué balón para el Arabi! ¡Qué remate del Arabi! Muy bien puesta por Ámbar. Creo que era Ámbar. Y el Arabi, buen remate. Pone la cabeza a sus balones al ir tan duros. Pues no es muy bueno meterle más fuerza. Entonces pone la cabeza nada más. Lo hace bien, pero quizá se lo ve un poquito arriba. Tenía que haber puesto el cuello un poco más tenso. ¡Bien, bien, Arabi! ¡Bien, bien! Me gusta. Primera ocasión. Casi contra todo pronóstico. Porque la verdad que el Supambur... ¿Qué haces, Senzas? ¿Qué haces, tío? ¿Qué ha hecho? Digo contra todo pronóstico, pues porque el Supamburista va... Sigue dominando. Cuidado ahora, ¿eh? No sé si ha sido el Rencar ese. Vale, nos aseguramos el pase ahí. Vamos al Arabi. Bueno, para Wilbur teníamos que haber esperado un poquito más. Pero ahora, muy bueno. Si espera un poco más, yo creo que Wilbur puede llegar. Uf, se la han jugado, pero... Bien por ellos. Ese balón ya no la controla. ¡Madre! Bien, ahí... No, no estamos, no estamos, chicos. No estamos... No aceptamos ni un pase en el momento que hay que darlo. Y hemos tenido esa ocasión un poquito, pues por hacer... Esa era la clásica de banda, ¿eh? Sin más. Bueno, ahora sí que es verdad que el Supamburi tampoco está muy, muy acertado. Viene el Arabi. Vamos, Bussaglia. Se nos acaba la contra aquí. Entra Bussaglia bien. Bueno, llega otra vez el Arabi, el hombre más peligroso, sin duda. Buena jugada ahora, aunque yo sabía que eso no iba a entrar. Entonces, ¿para qué rematas Fertor? No lo sé, no lo sé. Pero sabía que no iba a entrar. Aquí llegamos muy forzaditos con Bussaglia. Y, bueno, pues he decidido tirar. Quizá hay un control, un girito, algo así. Podría haber estado bien. Pero mi mente funciona tarde. Tarde mal y nunca. En los mejores cines. A ver, desestas. Bien por ahí. Bueno, ahora parece... Que sí que estamos... Mejor. Sí que estamos mejor, ¿eh? Cuidado. Vamos, Leandriño. Sigue, 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 bro. Arabi. Gol, 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 gol. Sí, señor. No pensé que iba a entrar. Cantadita y regalito del portero. Y el Arabi lo celebra. Sus 33 tacos. No pasa nada. Es rec. Es rec, tranquilo, hombre. Irnos a un hotel. Ahí está. A ver, ha sido un gol de mierda. Realmente ha sido un gol de mierda. Pero mira. Aquí filtramos un buen pase. Y decido tirar. Y el portero pues se la traga. Totalmente se la traga. Bien, bien. Perfectísimamente. Aunque el Supamburi nos lo ha puesto súper difícil. Especialmente en los primeros 20 minutos, más o menos. Se termina aquí. 1-0. Bien, 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 bien. Vale, yo creo que el Supamburi va a tener que salir más. Va a tener que buscar más el gol. Y nos pueden quedar algunos huecos que con el Arabi, Busaglia y Leandriño podemos aprovechar. Y sobre todo con la gente que tenemos el banquillo más. No sale mucho el Supamburi, ¿eh? Simplemente pues está en neutro ahora mismo. Leandriño, sí. Buen robo. Un balón ahí. Balón para Busaglia. Bueno. Bueno, buen intento de Busaglia. Buena jugada en líneas generales. Me ha gustado. Buah, cómo se ha protegido. Cómo se ha protegido. Cómo se nota que tienen delanteros de 70, ¿eh? Arriba. Porque se ha protegido increíble. He fallado ahí. Cuidado ahora el pase por encima. Rencar, ¿qué haces? Ojo, 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 ojo. Adentro. Ahí está el empate. Pues nada. El Rencar se ha quedado medio trabado ahí. Vamos a verlo ahora. Fijaos. ¡Ey! Y luego aquí pues está por delante. Viene de un... Creo que rebota en algún jugador mío. El remate es espectacular. Uno a uno. Nos hemos quedado fríos. Porque, claro, esperando a que el Subamburi saliese. De la cueva. Pues ahora tenemos que... Cometemos un error muy, muy grave. Tenía un pase que flipas, ¿eh? Bien, Wilbur. Ahí el Arabi. Paralón es bueno, pero no lo suficiente. Vale, pega el portero. Bien, Wiener. Bien, Wiener. Claro que sí, campeón. Fuera de juego, sí. Fuera de juego de Leandriño. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! Ha pitado falta. Ha pitado falta. Tenemos una buena jugada. A ver. No sé yo, ¿eh? Pues sí. Sí, sí, que le pise un poquito. Bueno, está muy cerca. Y aquí, pues ese Shrek, Wilbur. Necesitamos un jugador zurdo. Que no tenemos, chicos. Así que lo vamos a situar ahí. Yo creo que ahí va bien. Y claro, lo que os digo. Ahí. Tómalo. ¡Sí, señor! ¡Qué golazo de Shrek! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Celébralo en la Ciénaga! ¡Celébralo en la Ciénaga! ¿Por dónde le ha metido el Shrek? ¿Para qué quieres un zurdo si tienes a Shrek? ¡Madre de Dios bendito! Y lo he criticado a Shrek. Me da bufanda, pero hermanos, estás en Tailandia, tío. ¿Qué? ¡Buah! ¡Qué pedazo de chicharro! ¡Golazo! No lo celebra mucho. Él es muy frío. Mirad, mirad eso. ¡Por Dios! Bueno, bueno. Imparable para el portero. Que se le queja el Linier, ¿no? Le está diciendo así o fuera. No, es golazo, es golazo. La verdad que es un golazo. Yo creo que aquí está el mejor bufón de todos los tiempos. Y no lo para. En online, pues como puedes situar al portero ahí, pues sí que igual lo para. Bueno. ¡Qué alegría nos hagamos de llevar! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Uf! Pues yo pensé que iba... Para mí nos falta, pero pensé que la... Que la podía pitar, ¿eh? ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón, Leandriño! ¡Qué balón, Leandriño! Cómo lo ha peleado Leandriño, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el Arabi! ¡Uy, el Arabi puede ser falta! ¡Sí! ¡Ojo que viene Shrek! ¡Ojo que se viene el Ciénagas! ¡Cuidado! No, dice, no, no, esto es falta, ¿eh? Otra más y avarilla, ¿eh? Yo para mí esto no es nada, ¿eh? Pero bueno, ahí se protege el Arabi bien. Bueno, qué bacala de falta. Hay que aprovecharle igualmente. Y aquí está Shrek y en el lado más positivo. Bueno, no, 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 no entraba igual, ¿eh? Me falta rosca en ese punto, chicos. ¡Buah! Lo que he desaprovechado. Aunque fuese a puerta la parada al portero. Pero tenemos un córner. ¡Qué pena, eh! Siempre fallo. Venga, el Arabi aquí a recibir. Coño, he querido hacer el regate y el Arabi, pues, se ha, no sé, le ha dado una embolia. Bueno, 2 a 1, chicos. La verdad que su Pamburi ahora, pues, no... No nos está creando mucho, mucho peligro. No adelanta el equipo de momento. Minuto 70. Aguantamos. Ese balón es excelente. Bien, Ámbar. Está reventado. No es Ámbar, es Maicon. Y balón para el portero. Buena jugada de Maicon, ¿eh? Buena jugada del Rencar. Que ahora pierde el sitio. Landriño. ¡Dios! Vale, vale, vale. ¡Juega la! Ahí está, Shrek. Alías el Ciénagas. Abre para Busaglia. Este no se protege ni nada. Le vale verga todo. Está reventado. Vamos, vamos, Busaglia. Por lo menos peleala. Peleala. Un poquito. ¿Cómo la saca el Supamburi, tío? Que parece el Barça, tío. El Supamburi, ¿sabes? Que entrenará en Campo de Tierra. Vale, este es para... ¡Casals! ¡Buenísima, Casals! Aquí abrimos. Y no nos da tiempo a hacer cambios. No lo sé si nos dará tiempo. Otra vez el Rencar. ¡Cuidado! Vale, sacamos aquí. Bueno, la idea me parecía buena. Pero ha sido una mierda, ¿eh? Minuto 86. ¡Uf! Vale, cambios ahora. Ya los vamos a preparar. Para cuando salga... Sí, el Ciénaga se tiene que ir. Vamos a meter ahí a... A Ferrey. Al Greco. Vale, Busaglia. Vamos a meter ahí a... A Midula. Y arriba vamos a meter a... Numan's Sky. Bajamos mucho el espíritu. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, arriba del todo... A Midula. El héroe. El héroe de la temporada pasada. Y... Que ha marcado este año, ¿eh? Pero... Ha pasado a segundo plano. Está el Arabi. Y además está el Arabi bien. O sea, que... Vale. Vamos de nuevo ahí. Greco, por Dios. Que te mato, ¿eh? Vale. El Supamburi no se va hacia adelante. Con lo cual, pues... Nos viene bien. Y el más listo de la clase. ¡Es el más listo de la clase! No se le puede matar todavía. No se le puede mandar a la grada. No se le puede mandar al banquillo. Ahí está Midula. No lo matéis todavía. Adentro. El más listo. ¡Bum! Sí, señor. Pase horizontal en defensa. ¡Error! ¡Meh! ¡Error! Y... Para adentro a Midula. Que en el descuento. Hace el 3-1. Que va a ser definitivo. Por lo menos para la victoria. No sé si quedaremos 3-1. Pero mira. No salía el Supamburi. No salía el Supamburi. Error del greco, por cierto. Yo le llamo el greco ya. El artista. ¡Bum! Para adentro. Perfecto. Y otro golito para Midula. Que con este gol. Igual a el Arabi. Y los dos iban dos goles ya. O sea que... Ha venido un fichaje de 76 de promedio. Y aquí el amigo Midula. Es el que manda junto con él. Si es verdad. Porque el Arabi está funcionando muy bien. Hoy golito. Bueno. Va a sacar de banda el Supamburi. No hay nada que hacer. El partido lo tenemos nosotros. Y hace un cambio, tío. Pero... Pero bueno. Sí que nos pueden hacer un gol. Aquí está el greco. Vamos a ambar. Perfecto. Se acaba aquí, chicos. Bueno, pues gran victoria al final. Donde hemos visto un golazo. Hemos vuelto a ver marcar a Midula. Y hemos vuelto a ver marcar... A el Arabi. Que son los chipichis de esta temporada. Y además, victoria. Ha sido partido difícil. Y no ha sido nuestro mejor partido. Pero, como siempre. El Diego sabe poner las piezas en su sitio. Y ahí está. Ha dominado más el Supamburi. Cosa rarísima. Realmente cosa rara. ¿Quién ha sido el mejor? Es Rek. Ahí está el Ciénagas. 7'5. 7'5 el Arabi. Y a Midula no lo puntúa. Ha metido gol, pero no lo puntúa. Es que no tiene sentido. Esto, de verdad, que puede ser un detallito inmersivo. Joder. Amigos de Konami. Amigos de PES. Desde aquí. Os digo. Coño. Haced esto un poquito. Que tenga más al Silla. Que es que todos sacan las mismas notas. Que no ve más de un 7'5 prácticamente nunca. Y que a Midula. Que ha jugado muy poco. Y ya tiene. Es que es como si fuese un juego hecho sin ganas. Es como, mira. Si salen a partir de tal minuto, no se puntúa. Hermano, acaba de meter gol. Acaba de sentenciar un partido. Puntúalo, joder. No seas tan vago de poner algo por defecto. Creo que esto está puesto así. Que es como, a partir del minuto, tanto los cambios no se puntúan. Hagámoslo un poco mejor, ¿no? Creo yo. Vale. Están los resultados. 3'1 nosotros. El Port ha ganado de nuevo. El Port está intratable este año. El Prakan está intratable también. Y Buriran empata contra el Chainat. Mira, ahí falla ya el Chainat. El Chomburi ha ganado. El Muatón ha vuelto a ganar. Que ya se está enganchando su Kotal. Y el Chamai ha perdido. Vamos a ver la clasificación. Porque ya me pierdo un poco. Vale. Domina el Prakan. Segundo el Port. Tercero nosotros por diferencia de goles. El Port tiene más 4. Nosotros tenemos más 3. 7 puntitos. El Chainat tiene 7 también. El que se cae un poquito es el Chiangrai. Que ha perdido. Pero sí es verdad. Que el Muatón se engancha también con 6 puntos. Y bueno. Hay 3 equipos. 3 equipos. Que no tienen ni un punto. Que es el Mitt Pal. El Sukotai. Y el Rest de Mazda. Que. Bueno. La temporada pasada. La clasificación estaba mucho más apretada. Bueno. Veremos este año. Insisto. Dentro de 6 meses. Posiblemente. Nos vayamos. Ojo. Inicio de liga. Capítulo 3. Ahí está. Jugando al Clash of Clans. Mira, mira. Mira que aldea tengo, Diego. Hemos superado las expectativas de todo el mundo. Y la prensa tampoco tiene nada malo que decir. Hay que seguir así. Claro. Yo me tomo el cafecito. Cafecito entre comillas. Seguiremos trabajando igual de bien. Dice el Diego. Venga. Vamos a echar una partida al Lola ahora. Madre mía. Ahí está. El Diego. Aumenta la presión para el Trat. Tras 3 partidos jugados. El Trat sigue en una gran forma. ¿Sabrá Diego Maradona conservar la posición a medida que se acerque el Ecuador de la temporada? Como dicen ya Ecuador, porque saben que el Diego se va, ¿eh? Joder. Le están metiendo una presión al Diego. Y yo creo que es por eso, ¿eh? Yo creo que es porque él ha anunciado que se va. O que quiere irse. Porque esto no es definitivo, ¿eh? Y la prensa, todo el mundo se está echando encima de él. Que no va a ser traspasado Kitagawa. Bueno, chicos. Pues ha sido un gran episodio. Hemos ganado muy, muy bien, yo creo. Nada más. Yo creo que lo único que vamos a hacer es dejar la clasificación de fondo. Disfrutarla. No hemos perdido ningún partido todavía. Solo hemos encajado un gol y hemos metido cuatro. Vamos terceros a solo dos puntos del Pracan. Y pinta muy bien. Ahora tenemos un partido extra de liga. Y luego nos estrenaremos en Champions, que tengo muchas ganas de que llegue. Para ver cómo es, qué tal. Bueno, para disfrutarlo junto con vosotros. Yo soy chicos. Que si os ha gustado el vídeo, si os gusta la serie. No tenéis nada más que dejar un me gusta. Suscribiros ahí abajo. Cliqueando en suscribirse. En el botoncito. Es todo gratis. Y simplemente ayudáis al creador. En este caso a mí. Para que siga aquí todos los días. Y para que su canal sea más visible. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Chau. 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 Chau.